Estamos en vivo y directo Chahuahuá Esta canción más patrocinada Saludos a Matacuchis Para el Matacuchis Live Fundido Marteño Ex Fundido Marteño Para el Fundido también Para el Fundido también Para el Fundido también Para el Fundido de todos Yo lo vi vestir de voici Y zapatos de valor Con la pista, la pajada Y a donde está alrededor Es el porte que maneja En la zona del Señor Sé que quieren atraparte Y acabar por medio valor Si viera como le falta De medio siempre soy Toma si me cansa el dedo No lo quito del ritmo Con los carros deportivos Y las joyas son también Voy bailando en un antro Haciendo ese reggaetón Cuando llega el rancho Quien se convierte en bucho Hacenme un cuerno de disco Y que me siga un convoy Quiero a todos preparados Y vestidos de guachos Todos con su cuerno al hombro Mazucas y un fatenjón Me gusta el olor a mona Hoy en la sierra estoy yo Hoy me quise en una fiesta Quiero andar de reventón La gorrita tiene pronto Me parece un tiempo adiós Así suena todo, padre Ya Así nomás Por los carros deportivos Y las joyas son también Voy bailando en un antro Haciendo ese reggaetón Pero cuando llega el rancho Se convierte en un joven Hacenme un cuerno de disco Y que me siga un convoy Quiero a todos preparados Y vestidos de guachos Todos con su cuerno al hombro Pasó más que un vatenjón Ya tan nervios Profesores No, papás Dios Él le dijo Dios Usted es un borrachazo, un borracho. ¿Así? ¿Nos vamos a salir a donde él, no? ¡Sexo! Yo quiero, yo quiero. ¿Por qué no lo han creado? ¡Sexo! ¡Yo quiero, yo quiero! No, 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 otro orden. ¡Sexo! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Fuera gente enferma! ¡Récords!